Pura resistencia, pura resistencia, pura resistencia. Pura resistencia, pura resistencia, pura resistencia, pura resistencia. Pura resistencia, pura resistencia, pura resistencia. Pura resistencia, pura resistencia, pura resistencia. Pura resistencia, pura resistencia. Pura resistencia, pura resistencia. Pura resistencia, pura resistencia. Pura resistencia, pura resistencia, pura resistencia. Pura resistencia, pura resistencia. Pura resistencia, pura resistencia. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video